Un perro que sabe escucharte en cualquier situación, no solo en casa, ¿vale? No vale esto de, no, mi perro es obediente, me hace caso en casa, ¿no? Es que en la calle se distrae y en la calle no, en la calle ya no. Un perro obediente tiene que hacer caso en cualquier sitio, tanto en casa como en la calle o incluso en situaciones complejas. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 28 de Mi perro educado. El episodio de hoy se titula ¿Cómo lograr que tu perro te escuche y sea obediente? Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que su perro sea el miembro más educado de la familia. Así que, bueno, antes de empezar voy a deciros una cosita. Tenemos, he programado una clase súper especial, una clase que se titula ¿Cómo conseguir en tres meses o menos que tu perro sea obediente y te haga caso? Sin necesidad de contratar a un adiestrador profesional. Así que, bueno, va a ser una clase súper, súper interesante. Una clase con un montón de contenido de mucho valor. También deciros que después de la clase, ahí os voy a compartir todas las claves, ¿vale? Va a ser una clase un poquito, bueno, de una horita más o menos. Y vamos a ir muy en profundidad a los pasos que tenéis que seguir para conseguir que vuestro perro, aunque sea muy desobediente, ahora mismo os haga caso. Os voy a dar todos los pasos. Deciros, para los que al final de la clase, para los que queráis seguir recibiendo mi apoyo, vais a poder entrar en la formación Activa Subobediencia. Es una formación que abrimos únicamente cada tres meses. Así que, bueno, después si queréis que todas las claves que os habré compartido queréis que os ayude a conseguirlo de la mano, pues nada, podréis entrar en esa formación. Así que nada, vamos a seguir. Ahora voy a poneros el link, esto sí, antes de empezar, os dejo aquí en los comentarios el link. Los que estéis en YouTube o en Facebook vais a tener el link para poder acceder al grupo de WhatsApp donde me voy a estar comunicando con vosotros y donde os voy a poner luego el acceso también para la clase. Os voy a estar explicando cosas que se van a tratar y demás. Ahí lo tenéis, el link, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora seguimos con el tema de hoy. Decirte que si te interesa este tema, si quieres conseguir que tu perro sea obediente, quédate hasta el final porque vamos a ver algunos ejercicios prácticos que tengo preparados. Y bueno, ¿qué queremos decir o a qué me refiero cuando digo un perro obediente? Pues bueno, yo creo que es ilógico, un perro que te hace caso, un perro que sabe escucharte, pero aquí hay salvedades, un perro que sabe escucharte en cualquier situación, no solo en casa. No vale esto de, mi perro es obediente, me hace caso en casa, es que en la calle se distrae, en la calle no, en la calle ya no. Un perro obediente tiene que hacer caso en cualquier sitio, tanto en casa como en la calle o incluso en situaciones complejas, a no ser que esté en una situación absolutamente desbordada a nivel emocional, entonces bueno, ahí todos tenemos un pase. ¿Por qué no te hace caso tu perro? ¿Qué pensáis? Venga, vamos a interaccionar un poco, porque ¿dónde pensáis? Así no hablo yo, también me gusta saber vuestra opinión y cuál es el nivel de conciencia de las cosas que tenéis en este momento. ¿Por qué pensáis que vuestro perro es desobediente? Os doy un momentito para que lo vayáis poniendo en el chat, a ver qué os parece a vosotros. Luego evidentemente yo voy a daros mi opinión. Gonzalo, yo considero que mi perro se distrae mucho y no tengo su atención en la calle. ¿Por qué se lo permitimos? Ana, Ana Margarita, ¿por qué se lo permitimos? Vamos a ver, Vicente, creo que por una mala comunicación con él. Me gusta esta mala comunicación con él. Sí, yo si te lo tengo que resumir en algo al final, una cuestión de comunicación. Sí, estoy muy de acuerdo con Vicente. Vicente Quemada, no saber cómo interactuar. Jason, creo que no he creado un ambiente para que ponga atención, ¿vale? Porque hemos, vamos a ver, Visteme, porque hemos creado, no hemos creado bien el vínculo y el perro está frustrado. ¡Guau! Y ahí puede ser también que te esté pasando esto. Bueno, bastantes preguntas interesantes. Desde luego, si tienes un vínculo muy fuerte con él, un buen vínculo, es mucho más fácil que te haga caso, que sea obediente, porque es como que el perro está súper conectado a ti, incluso en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, el tema del vínculo es verdad que es súper, súper importante y, bueno, seguro que lo habéis oído muchísimo esto, ¿no? En otro vídeo hablaremos de cómo reforzar el vínculo. Hoy es que, al final, hacer bien las cosas con nuestro perro implica que reforcemos el vínculo y hacer las cosas mal implica que el vínculo se deteriora, ¿no? Entonces, como ahora no me acuerdo, creo que era Vicente que ha dicho el tema de la comunicación, que he dicho, estoy súper de acuerdo. Claro, una buena comunicación con tu perro también refuerza muchísimo el vínculo y una buena comunicación, evidentemente, ha de ser bidireccional y pasa porque tu perro entienda lo que le estás queriendo transmitir y eso no lo vas a conseguir, en la mayoría de los casos, con palabras, porque nuestro lenguaje, pues, evidentemente, es complejo e inentendible para el perro. Así que es verdad que hay aspectos paralingüísticos, como el tono de voz, que pueden entender y podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Esto que siempre os explico, ¿no? El tema de los tonos agudos, pues, generan comportamiento, ¿no? Ay, chiquitín, ay, 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 eso genera comportamiento. Y un tono grave, así un grito, esto, pues, inhibe comportamiento, bloquea comportamiento, ¿no? Entonces, pues, bueno, tú puedes utilizar esto a tu favor. Pero al final, comunicarte con tu perro es más, es mucho más, ¿no? Que decirle cosas con un tono agradable o decirle cosas con un tono no agradable, ¿no? Con un tono serio. Entonces, si tú entiendes, tú aprendes a comunicarte con él, a leer también su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, pues, evidentemente, el vínculo va a salir muy, muy reforzado. Entonces, hoy vamos a ver una partecita de la comunicación. Y ya os adelanto que pasa por una... Que me voy a centrar, nos vamos a centrar en la respuesta al nombre. Y ahora os voy a hacer otra pregunta. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos decirme sí o no? ¿Vale? Solo quiero que me contestéis sí o no, para tener una idea. Si vosotros le decís el nombre a vuestro perro en la calle cuando estáis traído, ¿se gira o no se gira? ¿Sí o no? A ver cuántos... A ver cómo va esto. Que también me va a dar una idea para ver por dónde llevo el directo. ¿Vale? Cuando estáis traído, tu perro estáis traído a la calle, mirando a tu perro, mirando algo que le hace caso, oliendo por ahí en el suelo, le dices su nombre, como se llame, ¿se gira o no se gira? Vamos a ver. Uy, hay un montón de respuestas. No, 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 no. A veces... En ocasiones... Yo diría que... Así, a voz de pronto, creo que hay un poco más de noes que de síes. Muy pocas veces... Vale, venga, venga, vale, es relativamente normal. Vamos a ver unos ejercicios luego, de aquí un ratito, para que podáis conseguir que se gire siempre. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver qué más tenemos por aquí preparados. Vale, entonces, tema de... El tema de hoy, ¿no? Cómo conseguir que te escuche y que sea obediente. ¿Te va a servir para cualquier problema que tengas con tu perro? Pues decirte que directamente... O sea, básicamente, comunicación, ¿no? Que te haga caso. Es como una base de la obediencia al perro, ¿no? Luego, ¿te va a servir si tiene miedo? ¿Te va a servir si tiene algún problema de comportamiento, agresividad, reactividad? Pues te va a servir indirectamente. No te va a servir directamente, ¿no? De, bueno, mi perro ya me hace un caso increíble, fantástico, y con esto soluciono sus miedos, o soluciono sus reacciones hacia otros perros. No, no va a ser así, pero evidentemente es una base muy importante. Como tú no tengas eso, como no te sepa escuchar, como no tenga una respuesta a tu nombre, como no sea un perro, cuanto más obediente sea, pues más fácil te va a ser pues que luego puedas solucionar diferentes problemas que puedas tener de comportamiento, que puedan tener de comportamiento o de adaptarse a diferentes situaciones, etc. Entonces, es importante, es importante pues que tengamos una buena base de obediencia. Antiguamente, hace años, ¿no?, la obediencia del perro era como casi que el santo grial, ¿no? El perro tenía reactividad, obediencia básica, el perro tenía miedo, obediencia básica, todo obediencia básica. Todo esto ha evolucionado mucho y antes pues se hablaba más de adiestrar al perro, hoy pues hablamos más de procesos de educación, ¿no?, de educarlo. Entonces, como que la obediencia es una parte de la educación del perro. Entonces, ¿necesitas que tu perro sea obediente? Hombre, es muy aconsejable, sí, te diría que sí, es muy importante. Es algo que está, digamos, en la base de la educación del perro, que sea obediente, que te sepa hacer caso. Si tú tienes un perro que es obediente, pues lógicamente te va a ser mucho más fácil un perro que te escucha, un perro que te escucha, ¿vale?, que está por ti, pues oye, que lo puedas llevar a diferentes sitios, que lo puedas sacar a pasear tranquilamente, compartir momentos de calidad con él y con otros miembros de la familia, de tu familia, ¿no?, que podáis salir a pasear y que lo puedas soltar, ¿no?, un perro obediente, oye, está suelto, lo llamas y te viene. Un perro que no te hace caso, un perro que no es obediente, pues muchos acaban sin poderlo soltar ni siquiera su tutor o su guía porque saben que son problemas, ¿no?, entonces como que empieza una espiral, ¿no?, empieza una espiral, no te suelto porque no me haces caso, el perro como no va suelto, pues tiene exceso de energía acumulada, en muchos casos, pues va siempre de la correa, una mala gestión de la correa, porque son cosas que suelen ir juntas también, el guía que no es capaz de enseñarle a su perro a venir cuando está suelto, rara vez está manejando bien la correa, son cosas que se dan, pues, muy de la mano, entonces, bueno, como que se va complicando todo, se va complicando todo y al final, pues, deriva en una relación, pues, de más insatisfacción, tanto para el perro como para los miembros de la familia humanos, ¿no?, a cargo del perro. Entonces, decirte, si, de verdad, y si ahora con todas las cosas que estás aprendiendo, con todo lo que te comparto en YouTube, que puedas estar viendo en otras plataformas, lo que sea, no tienes suficiente, te recomiendo que entres en algún problema, que te pongas en manos de un profesional para que te ayude a mejorar esa situación y podáis tener una vida, pues, mucho mejor, ¿no?, que tu perro y tú. Antes de seguir, quiero haceros ahora una llamada, a ver si estáis viendo este directo, no estáis suscritos en el canal, veo que hay un montón de gente que ve los directos que no están suscritos, me gustará mucho, me ayudaréis a, pues, a seguir, a poder tener más visibilidad en YouTube, suscribiros al canal, si estáis viendo el directo por Instagram o por Facebook, seguir la cuenta si no la estáis siguiendo, es una acción pequeñita y a mí me sirve de mucho, y, nada, de esta manera también os vais a estar más informados de cuando subo contenido, la plataforma os va a indicar cuando subo nuevos contenidos, estoy subiendo contenido de manera muy activa todas las semanas, así que, nada, esto era lo que os quería pedir, y, bueno, oye, ¿cómo organizas el trabajo con tu perro para el tema de que te haga, que te empiece a hacer más caso? Pues, vas a ver ahora, en un momento voy a estar, vamos a explicar unos ejercicios muy, muy sencillos para que te tenga una muy buena respuesta al nombre, y yo te diría que todo empieza en casa, en casa te tiene que hacer caso, tienes que trabajar los ejercicios, es un entorno poco cambiante, un entorno que no varía mucho, que va a ser muy fácil, que sientes unas buenas bases, luego te vas ya para la calle y le empiezas a exigir estos mismos ejercicios que te voy a explicar en un entorno, pues, un poquito más difícil, con diferentes estimulaciones ambientales, y, por último, ya lo que vas a hacer es ponerlo en práctica en la calle ya, en situaciones realmente difíciles. Entonces, ahora con todo lo que te voy a explicar, empieza ya, si empieza hoy, puedes empezar hoy mismo a implementar todo esto que vamos a ver, y como verás, es algo que es muy sencillo, pues, hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, simplemente es que, bueno, pues, que te pongas, que te pongas, y ya está, mira, te voy a compartir, ahora os voy a compartir un vídeo de YouTube en el que explico tres técnicas para que tu perro tenga una buena respuesta al nombre. Piensa que si tu perro no tiene una buena respuesta al nombre, difícilmente te va a hacer caso, ¿no? Y otra cosa, también, muy importante, los perros aprenden por asociación y no puede asociar el nombre con algo negativo, no puede asociar el nombre con reñirlo, por ejemplo, entonces, le va a interesar no escuchar su nombre, ¿no? Hacer caso omiso a su nombre, entonces, llamada, el nombre, no puede estar asociadas a cosas negativas, muchas veces, y esto, observa, observa a ti mismo, observa a tu entorno perruno, a las personas que conoces que tienen perro, cómo lo hacen, porque verás que en muchos casos dicen el nombre de manera enfadada para reñir al perro, pues, no es un, no estás haciendo una buena asociación, ¿vale? Entonces, paso número uno, algo importantísimo, nombre asociado a cosas positivas, o a cosas que generen instinto, ¿no? Reacciones tuyas por parte tuya, reacciones por parte tuya que generen instinto, por ejemplo, decir el nombre y salir corriendo. Fíjate, voy a compartir pantalla. Es un vídeo que es muy interesante, lo grabé hace algún tiempo, me veo muy raro con esta barba, me veréis muy raro, pero, bueno, a ver, aquí empiezo. ¿Cuántas veces has oído a alguien llamar a su perro por su nombre? Y nada, el perro no le hace ni caso. Al final, lo que pasa es que el nombre se convierte en un ruido de fondo que el perro acaba ignorando totalmente. Manuel, Manuel. Lola, 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 Lola. Para conseguir una buena respuesta al nombre, piensa que el nombre, por el nombre empieza todo. Tú, cuando quieres llamar a tu perro, si le dices su nombre y no te hace caso, pues ya vas mal. Si no tienes respuesta al comando de su nombre, digamos, ya lo que sigue, bueno, sigue desobediencia. Entonces, ¿por qué suele pasar esto? Bueno, pasa por muchas cosas, pero probablemente es porque el perro ha hecho una asociación negativa entre su nombre y la acción que viene después. Fíjate cuántas veces has visto a una persona llamar a su perro para luego regañarle. Por ejemplo, si digo, Lola, no, no, Lola, no, el perro, ¿qué hace? Asocia, ellos aprenden por asociación. Entonces, lógicamente, si cada vez que le llamo, o muchas de las veces que le llamo, es para regañarle, para retarle, para reñirle, va a empezar a estar súper desinteresado en venir. Va a oír el nombre y va a decir, wow, no me interesa para nada. Con lo cual, lo que tienes que hacer es hacer una asociación muy sólida y muy positiva entre su nombre y la acción que viene después. ¿Cuál puede ser esta asociación? Pues muy fácil. Lola, te doy un premio. Por ejemplo, esto es algo súper sencillo, trabajarlo así. Lola, y te doy un premio. También puedes hacer, si quieres, Lola y salir corriendo. Muy bien, como me escapo, te digo el nombre y me escapo. Y de esta manera, en relativamente poco tiempo, si lo haces bien y no mezclas el llamarla por su nombre y reñirle a tu perro, sino que siempre lo que haces es que haya detrás una asociación positiva o una consecuencia que a él le interese, como por ejemplo, pues seguirte porque te escapas corriendo, verás cómo vas a empezar a conseguir una respuesta al nombre súper buena. Vale, entonces te estás preguntando seguramente, si no puedo usar su nombre para regañarle o para que deje de hacer algo, ¿qué hago? ¿No hago nada cuando está haciendo algo mal hecho? No, no hace falta que no hagas nada. Por supuesto que le puedes indicar que tiene que dejar de hacer cualquier cosa que tú no quieres que haga, pero para eso no utilices el nombre. Por ejemplo, quiero que entiendas algo. Hay aspectos paralingüísticos de cómo utilizamos el lenguaje que te van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ten claro que los tonos graves lo que hacen es bloquear conducta. Y cuando digo un tono grave, por ejemplo, es un E. Eso es un tono grave y eso lo que hace es bloquear conducta. O sea, de alguna manera el perro va a parar de hacer lo que está haciendo. Y un tono agudo de vale, chiquitín, bravo, eso es, va a generar conducta, le va a apoyar a seguir haciendo eso que está haciendo o incluso va a hacer que te venga. Entonces, cuando tu perro esté haciendo algo que no tiene que hacer, por ejemplo, yo que sé, que se quiere comer una caca, no quieres que se la coma, por el día de algo muy extremo. E, y un E serio, seguramente lo que va a hacer es bloquear esa conducta, inhibir esa conducta, ¿vale? De querer comerse una porquería al suelo, por ejemplo. No quiero decir con esto que sea la manera más indicada o el mejor sistema para controlar ese tipo de conducta. Solo te lo estoy poniendo como un ejemplo. De hecho, hace un par de años que había un vídeo bastante bueno hablando de cómo evitar que el perro coja cosas del suelo. Si te interesa, puedes mirártelo, ahí te lo detallo muchísimo cómo gestionarlo. Imagínate, por ejemplo, que tu perro ha cogido algo. En vez de decirle, vamos a poner el ejemplo con Lola, en vez de decirle Lola no, le puedo enseñar a que suelte, por ejemplo, si es algo que yo quiero que suelte. Imagínate que coge esta pelota, que es algo que a mí, por lo que sea, no me interesa que coja. Yo puedo perfectamente no reñirle para que me dé la pelota y simplemente explicarle el suelta. ¡Ah, muy buena! ¡Hola! ¡Suelta! ¡Ah, bravo! Luego, pues, si tengo premios, le entrego un premio. Bien, por haber soltado. Y fuera. Lo que hemos dicho de los aspectos paralingüísticos, de cómo manejamos las entonaciones, por ejemplo, de nuestra voz cuando llamamos al perro. Yo me imagino como tres maneras, siempre que trabajo esto, tres maneras de llamar a mis perros. La primera manera sería una manera que prácticamente es optativa, de que él me haga caso o no. A nosotros también nos pasa. Si analizas muchas veces, llamamos a alguien por su nombre sin prácticamente la intención ni de que se gire. Solo es una pequeña llamada a su atención, muy leve, ¿no? Como, por ejemplo, yo que sé, ahora diría, Lola, guapa, yo que sé, ¿no? Algo así, casi, pues, bueno, aquí hay un refuerzo social porque ha venido, porque la he visto y me ha, yo que sé, inspirado, pues, ternura y la llamo por el nombre y la acaricio. Pero eso es como que, va, si no viene hasta no pasa nada, ¿no? Esta sería la primera manera de llamarla. Luego, la segunda manera, sí que es la manera que normalmente vamos a utilizar. Y ahí sí que, desde mi punto de vista, el perro tiene que girarse, sí o sí. Tiene que poner su atención sobre ti. Su foco atencional, directamente, cuando oyes su nombre, ha de venir, ha de conectar contigo, ¿no? Y esto para trabajarlo, la primera vez, pues, hemos dicho que podíamos hacer el refuerzo social, una caricia, una alabanza. Ya cuando queremos realmente una respuesta de sí o sí, te tienes que ir, podrías, o sea, te tienes que reconectar tu atención conmigo, sobre mí, puedes utilizar, pues, un premio sabroso o incluso un pedazo de su comida, una bolita de, si le das, pienso. ¡Lola! ¡Ah! ¿Veis cómo ahora ya la entonación ha sido diferente? ¡Buena! Y aquí, pues, le das el premio, ¿vale? ¡Lola! Y le das el premio. Muy bien. Y luego, hay otra manera de llamar, que es, aquí había, pues, ahí, como hemos dicho, hay obligatoriedad. El perro, si oyes su nombre, tiene que conectar contigo. Pero, luego hay una manera que aún hay más obligatoriedad. Por ejemplo, imagínate que va a cruzar la calle, que va a ir hacia un perro que sabes que le va a morder, algo que es imprescindible, absolutamente imprescindible, que te haga caso tú ahí. Tu tono de voz va a ser mucho más grave y va a impresionar, va a impactar mucho más sobre el perro. Entonces, yo también lo trabajo esto. Y lo trabajo dándole un premio mucho más grande. O sea, que la primera vez que le hemos llamado le he dicho, Lola. La segunda vez le he dicho, Lola. Y la tercera vez, que va a ser ahora, veréis como el tono de voz va a ser muchísimo más grave todavía. Ahora vamos a esperar un momento, que la perra esté un poco despistada. ¡Lola! ¡Ja! ¡Súper! Y aquí sí que le voy a dar un pedazo increíble de salchicha de Frankfurt. Vale, pues lo tenemos. Ahí han estado los tres ejercicios que tenéis para trabajar. Entonces, poner en práctica todo esto porque veréis que si ya tenéis buena respuesta al nombre, si ponéis esto en práctica, pues la vais a mejorar. Y si no tenéis respuesta al nombre, pues oye, vais a empezar a tenerla. Es importante. Todo lo que explicaba ahí es importante. Es deciros, es la base para que te empiece a obedecer o una de las bases importantes. Tenemos dos directos más en los que vamos a tratar el tema de cómo conseguir que nuestro perro sea más obediente. Tenemos esta semana y la semana que viene. Vamos a impactar muchísimo sobre la obediencia de nuestro perro. Os recuerdo que después, la semana que viene también, tenemos la clase especial. Cómo conseguir que tu perro sea obediente en tres meses o menos sin necesidad de contratar a un adiestrador profesional. También os recuerdo que después de esa clase voy a abrir las matrículas para la formación activa a su obediencia y conseguir un perro feliz. Es una formación que solo abrimos cada tres meses, muy poquitas veces al año. Es un grupo muy reducido de alumnos. Así que nada, decirme qué os ha parecido lo que os he explicado hoy, lo que hemos visto. Y si estáis motivados para seguir esta semana y la semana que viene con el tema de la obediencia y mejorar de una manera drástica la obediencia con vuestro perro. Dejarme un comentario y también os recuerdo suscribiros al canal, si estáis en Facebook o en Instagram, darle a seguir a la cuenta. Y nada más, yo me voy a despedir de vosotros y nos vemos el jueves. Chao, chao. Un abrazo.